Estamos con Paquito Ortiz tras la victoria por 1-0 de la Unión Deportiva Las Palmas. Tres puntos muy, muy valiosos, hoy podemos decir más que nunca, para el equipo amarillo. Sí, muy importante lo que hablábamos al principio, conseguir dar una buena imagen, recuperar sensaciones y conseguir los tres puntos. Puntuar porque lo necesitábamos y eso hoy no es lo más importante, yo no diría que es lo más importante porque por detrás de eso viene la actitud, el compromiso de los jugadores, creo que hemos hecho un partido bastante completo y que al final nos da esos tres puntos, que sí es verdad que lo necesitamos por la situación en la que estamos, claro. Pues esa situación se ha visto en Unión Deportiva Las Palmas, jugando con relativa calma, con tranquilidad, parece que no ocupaban la posición en la tabla que ocupan. ¿Cómo ha conseguido, Paquito, convencerles de que no había esa presión sobre sus cabezas? No, esto es mérito de los jugadores, ellos saben jugar al fútbol, eso no se olvida de un día para otro, pero sí es verdad que las circunstancias, el inicio de temporada no ha sido bueno, no hemos tenido estabilidad, desgraciadamente hemos perdido muchos partidos aquí en casa, no hemos sido consistentes, hoy creo que lo hemos sido, que hemos tenido continuidad en todo lo que hemos hecho y al fin y al cabo es lo que nos han dado esos tres puntos importantes para ver si puede ser la piedra que empezamos a construir y tiramos poco a poco hacia arriba. Y la última, hablo de reconciliación de la afición, gritos de Paquito, quédate, han pedido que el equipo vuelva a salir, también es importante esa reconciliación entre el equipo y la grada. Sí, la gente para nosotros es clave, la afición es clave para nosotros, siempre están en los momentos difíciles, tenemos que darles, ellos nos están dando siempre y hoy si me alegro mucho es por los jugadores y por la gente que nos sigue apoyando y que está detrás de este equipo, porque responden cada vez que es necesario y por eso me alegro mucho. Paquito Ortiz, gracias y buenas noches. Las palabras de quien hoy ha dirigido el equipo amarillo y lo ha conducido hasta la victoria 1-0 sobre el Real Betis Balompié.